Ok, entonces, Programer, tienes tiempo no libre, pero tienes tiempo suficiente sin interrupciones para hacer tu argumento sin que te interrumpamos, porque la gente tiene razón, interrumpo mucho. Adelante, Programer. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ya, bueno, pasé al argumento escomológico, al argumento teológico. Voy a pasar al teológico porque no lo expliqué. El argumento teológico sostiene que existe un diseñador inteligente y que el universo es demasiado complejo y ordenado para haber surgido. Por lo tanto, debe haber sido diseñado por un ser inteligente, lo que también sostiene el argumento cosmológico. Existe el argumento moral que tiene y dice que la moralidad es objetiva, que existe independientemente de las creencias o preferencias individuales establecidas por un ser moralmente superior. Esto lo dice el filósofo escocés David Hume en el siglo XXVII, entonces XXVII. Y esto ha sido defendido también por muchos filósofos y teólogos a lo largo de toda esta historia que estamos aquí, incluidos Kant y John Stewart. Tenemos el argumento ontológico, son estos argumentos que sostiene que la existencia de Dios es una consecuencia de la definición misma de Dios. Entonces, esto quiere decir que por definición es un ser perfecto y un ser perfecto debe existir, ya que la no existencia es una imperfección. Ya, esto ha sido relatado por Cantor, si no me equivoco, y voy a pasar al siguiente argumento que es el de diseño inteligente, extraído de todos los párrafos. No, argumento del diseño inteligente es otro, es otro, es otro. Este argumento sostiene que la existencia de la vida compleja es una evidencia de que la vida es sofisticada para haber surgido por casualidad. Entonces, por lo tanto, también menciona que debe haber sido diseñada por un ser no natural. Ok, vamos por eso. Entonces, estos autores han sido durante toda la historia, escritorios a lo largo de la historia, en la Edad Media, en la Edad Antigua, en el Renacimiento, Ilustración, en el siglo XX. Entonces, se vienen dando que esos argumentos... Ya, ya, ya tiene suficiente soga. Entonces, hay que tener una evidencia de cómo hacerlo... Ya, ya tiene suficiente soga, güey. O sea, con esa, con esa te ahorcaste de todo, hasta te andas reventando el cuello, te andas decapitando, güey. En buena onda, ya no quiero seguir, me duele. Sí. Ok, comenzaste con el argumento cosmológico, ¿no? Para que sepas, hay diferentes argumentos cosmológicos. Uno de ellos es el del motor inmóvil y otro es el Calam, por ejemplo. O la segunda vía de Tomás de Aquino también sería un argumento cosmológico. Ni Platón ni Aristóteles eran teólogos, eran filósofos, ¿sí? Ahora, Platón no propone a un dios creador, sino a un demiurgo particular que le da... Bueno, que utiliza las formas y agarra la materia y la transforma en las formas más perfectas. Aristóteles piensa en un mundo eterno. Es más, si te vas y te consigues un libro de Aristóteles que se llama Sobre el cielo, podrás ver ahí que ha hablado de 47 o 55 esferas particulares en las cuales cada una de estas tendría que haber un motor inmóvil. Por cierto, no mencionaste el argumento del motor inmóvil, que bueno, ok. Este, agarraste y mencionaste el argumento ontológico y dijiste que la no existencia es una imperfección. Disculpame, pero la existencia no es un predicado, no es un atributo que le agregue a la esencia a ningún ser. Y esta respuesta la presta Emanuel Kant en la crítica de la razón pura, ¿sí? Entonces, no, no, como te diré, el Dios que te imaginas en la mente no sería diferente del Dios que existe en la realidad. Por lo tanto, el agarrar y pensar que el Dios que existe en la realidad es de alguna manera superior al Dios que existe en la mente no tiene sentido. Ahora, el mismo David Hume te diría que todo aquello que puedes concebir sin contradicciones como existente, también lo puedes concebir sin contradicciones como inexistente, por lo que es imposible demostrar una existencia de esa manera a menos que la inexistencia generara una contradicción. Con respecto de los valores morales objetivos, aún cuando fuese un realista moral, no necesito la existencia de un Dios para establecer la existencia de valores morales. Morales objetivos, porque si es que hay alguna razón o existe algún hecho moral que nos haga entender que existen conductas y acciones que son universalmente repugnantes, lo son debido a esa razón y no por mandato. Si Dios tiene alguna buena razón para realizar un mandato, entonces es la razón a la que hay que seguir, no al mandato divino. Y si no tiene alguna razón para realizar ese mandato divino, entonces esa moralidad es arbitraria y por lo tanto no puede ser objetiva. Por cierto, Hume no es del siglo XXVII. Todavía no estamos en el siglo XXVII, estamos en el siglo XXI. Uno de los argumentos más pendejos que pueden existir para la existencia de Dios es el diseño inteligente, porque si bien, por lo menos en los argumentos cosmológicos como el Kalam o el motor inmóvil, etc., hay una forma de eximir a Dios, de sacarlo de la ecuación de lo que se propone cuando se hace la proposición. Todo aquello que comienza a existir y Dios no comienza a existir. Todo lo que se mueve es movido por otro, pero Dios no se mueve, es inmóvil, etc., etc. En tanto que en el argumento del diseño inteligente se propone que cierta complejidad tiene que ser dada al lugar por una inteligencia. Es esta estúpida noción de que el antecedente a cualquier orden es la inteligencia. Entonces, como no se puede eximir a Dios de esa misma proposición, entonces, pues Dios tendría que estar ordenado, por lo tanto requeriría una inteligencia que le dé lugar. Pero, pues como todos los teístas agarran y dicen, no, 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 pero Diosito tiene tratamiento especial, entonces a él no le aplica esta regla que le estoy aplicando a todo lo demás. ¿No? Entonces, pues, ¿quién diseña al diseñador? Y ese sí es un stopper para el argumento del diseñador y por eso es tan pendejo el argumento del diseñador. Perfecto. Ahí te corto un momentito, pero acabas de decir, acabas de mencionar de que sí estás de acuerdo que existe una inteligencia superior. No. De nuevo, repite la frase anterior que has mencionado. Lo que te estoy diciendo es que el argumento del diseño inteligente es absurdo, estúpido y pendejo. ¿Por qué? Porque no hay manera de eximir al diseñador propuesto de lo diseñado. La regla es, la premisa particular es, todo orden particular que tenga alguna función debe ser precedida por una mente inteligente que la diseñe, que le dé lugar, que le dé la forma que tiene. Sí, para ese caso, Dios en este caso tiene que ser ordenado, tiene que tener características y complejidades. Por lo tanto, Dios necesitaría un diseñador a su vez. Y si tú tratas de sacar a Dios de ese argumento, entonces yo puedo sacar a la realidad del argumento también. Porque si hay algo en la realidad que no requiera un diseñador y es ordenado, como Dios, entonces yo puedo decir que la realidad puede tener cosas ordenadas sin un Dios de por medio. Si entiendes, es una cuestión de lógica, de las premisas se sigue directamente que ese argumento es malísimo, es de los peores, está a la altura de la apuesta de Pascal y la experiencia personal.